Quiero darles la bienvenida al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Nos dedicamos a la conservación, investigación y difusión del patrimonio de culturas del mundo. Estamos muy contentos de recibir esta exposición, que ahora habla de lo que México ha dado a otras culturas y a otros lugares del ORBE. Así que bienvenidos. La presente exposición es un esfuerzo por recordarnos como personas cada vez más globalizadas que el patrimonio cultural inmaterial nos arraiga nuestro origen. Nos da identidad y nos hace diferentes frente a otros, pero al mismo tiempo nos hermana con personas desconocidas, lejanas en la distancia y el tiempo. Nos dota de un enorme orgullo de pertenecer a un pueblo tan creativo, festivo y diverso como el mexicano. Pero al mismo tiempo nos muestra la gran responsabilidad de mantener vigente y fortalecida esa red comunitaria que supone el patrimonio cultural inmaterial de México. Que sirva esta exposición para seguir visibilizando el patrimonio vivo de México, así como para redoblar la conciencia sobre la diversidad y la riqueza cultural de este país. Quiero reafirmar el compromiso y la disposición de la UNESCO para seguir trabajando con México en la promoción y en la protección de su patrimonio cultural. Para que la cultura se consolide como un eje de inclusión y que esté al servicio del bienestar y el desarrollo sostenible del país. Indudablemente las expresiones culturales que México ha logrado inscribir en dicho listado constituyen una muestra pequeña pero simbólica de la gran riqueza y diversidad cultural que conforma nuestro gran país. Indudablemente significa también un ejercicio de sensibilización a través del cual los pueblos y comunidades de México, que aunque no sean portadores directos de ninguna de estas expresiones culturales, tomen conciencia de que sus prácticas y tradiciones que les dotan de identidad cultural también son importantes, que son parte de la grandeza de nuestro país y que igualmente es responsabilidad de todos los mexicanos preservarlas. Me gustaría reconocer a este, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, por acoger esta fabulosa exposición. Muchas gracias, directora. Esta es una exposición muy significativa. Está juntando dos elementos fundamentales. Primero, una bandera insigne de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial. Pero segundo, las contribuciones que han hecho México a esta lista y que hoy tenemos que visibilizar. Recorramos juntas y juntos esta extraordinaria muestra. Conozcamos a través de ella más sobre nuestras inscripciones. Aseguremos que estas expresiones culturales sigan siendo un legado y un regalo para las generaciones futuras. El reconocimiento de la UNESCO no es solo un honor, sino un llamado a la acción. Debemos seguir trabajando para que nuestras tradiciones sean valoradas y apoyadas adecuadamente. La salvaguardia de nuestras tradiciones es un acto de amor, de respeto por quienes nos precedieron y por quienes vendrán después de nosotros. Sigamos adelante con orgullo y determinación, asegurando que nuestras voces y nuestras culturas resuenen siempre con fuerza y claridad. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!